Acabo de llegar a la isla privada en la que supuestamente se guardan objetos reales del reinado del terror de Holmes. Me dirijo ahora mismo a la casa. Perfecto Kate, ahora gírate hacia la casa y empieza a andar. Vale, con eso basta. De verdad debemos irnos ya. Lo que usted diga, señor Dumet, por aquí. Qué raro, ¿no? Qué prisa tiene. Qué prisa tiene. El señor Dumet está siendo demasiado restrictivo. Me he dado cuenta. Mira alrededor, sin que lo sepa. El hombre tiene derecho a su privacidad. Es muy reservado. Quiero saber qué intento ocultar. ¿Qué quieres hacer? Lo que hiciste con los policías en Glendale. ¿En serio? ¡Joder! ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Vuelves a tropezar con tu ego? Deberíamos llevarla al hotel. ¡Ah, casi no puedo moverla! Jamie, quédate con ella. ¿Por qué yo? Sabes, primeros auxilios. ¿Recuerdas que le curaste en Glendale? ¡Oh, vale! Vale. Vamos a por hielo y vendas y volvemos. ¿Tenéis en el hotel? Sí, claro. ¡Pues vamos! ¿Qué está pasando? Venga, ya te lo contaré. ¿Clases de interpretación de nuevo? Sí, sí. ¿Qué quiere Charly? Conocer mejor el terreno. Y exploramos por... Soy encantadora. Y tú puedes sabotear cualquier seguridad. ¡Venga! Madre mía, señoría. ¡Muy bien! ¡Hebos! ¡Santos! Explora la isla. Vale. ¿Qué manera de correr? ¿En serio? Aquí mueve los brazos así, corriendo Aquí hay algo Otro Echarlo de eso Un perro Nice, sí, nice Perfecto, un doblaje que han hecho aquí esta gente ¿No lees el cartel? ¿Está aquí? Me queda claro, ¿no? Propiedad privada Sí, sí, ya, ya, ya No hace falta de maltrados, hermanos ¿En serio, tío? No, no han probado el juego antes de lanzarlo Uff, pues se ha puesto esta cámara Cuidado tu cabeza Abrelo por aquí Un desagüe Bastante grande parece Bueno, es agua A ver Qué bien sube, ¿no? La gin y esta Falta Hay que mantener ¿Te imaginas que me caigo? ¡Hostia! Yo creo que está hecho Porque te quedaría esto Ahora tiene que empujar a esta, ¿no? Imagínate que me caigo otra vez Qué mal Un marco ¿Qué es esto? Ah, es como... Otra mía Un cremallero, ¿no? Siempre es el que pone las manos El que llevo yo Y se puede pasar por la piedra de la derecha perfectamente Eso diría es esta Seguir para bajar ¿Vive usted aquí en la isla? Abajo Con su familia ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Murió Señor Dumet ¿Esto es una palmera de verdad? ¿Se la trajeron a la isla? No No lo creo ¡Cállar! ¡Suscríbete! 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 el hombre quiere ayudarlos y están haciendo estas pampleras también no quiere que se separen y está separándose ¿y ahora qué? ¿eh? que buenos títulos vamos a poner pantalla y yo me llevo bien me llevo subtítulos ¿te acuerdo? no, sí, sí, no si hubiera querido hacer senderismo no me habría mudado a la ciudad eso no estaba en mi contrato me recuerda a los campamentos de verano demasiada escalada ahí o sea, todo este trozo sobra no entra venga, por dentro el generador esto se abre todo en sigilo que no se entere viste el panel de control está destrozado creo que no hay corriente todo en un puente se hace bien una escalera que no se entiende y que no se entiende o que no se entiende no se entiende y y tenemos tres ya, siete, se vale por cinco vale, tengo que entrar en el recinto este que estaba chapado luego para salir es otra cosa quizá podamos encender esto el cerrojo está ahora aquí, muy bien, claro, no está muy propio es decir, esta puerta desde aquí no puedes abrirla vale, supongo que la maneta es recta, no tiene la torsión pero desde aquí sí pero claro, tú desde aquí, desde fuera, tu mano o una ramita puedes hundir la maneta y entrar y saltarte todo, escalar y saltar pero esta gente no ha deducido que esto puede pasar esto es algo del juego vamos a saltar dos metros que pone una rama entre una reja e intentarlo pulso para equipar el multímetro, o sea, un tester esta madre mía espérate no, 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 qué complicado, puzzle vale, Dios espérate, y ahora las jodo vale no creo que sea el adjetivo más claro, pero bueno durillo, eh estos juegos se lo piensan un poquito y quién te dice que no se va a poner en marcha cuando ya se vaya encima, ¿verdad? vale para pasar al otro lado han hecho esta mierda pero que te impedía saltar ahí si puedes pasar perfectamente te coges de la bandilla ¿qué hay por aquí? ¿lo oyes? al pescano va esconderse en la planilla ¿Qué será todo eso? Por sustancia peligrosa ¿Te la quieres probar? ¿Puedes ir para arriba? ¿Está apagado? Otra cerradura mágica de estas Otra cosa es que la puerta esa tuviera una llave No podrías abrirla, pero si no tiene llave Otra vez Mucho mejor Solo necesitaba descansar un poco Ya estoy bien Hay un atajo colina arriba Necesito que se quede en donde yo les diga Entendido, señor Dumet Ya estamos todos Sigamos Que todo el mundo se quede a la vista del señor Dumet Por favor Kate ¿Qué opinas? Un campamento en el infierno Da igual Descubriremos qué es lo que esconde muy pronto No te preocupes ¿Vienes? Ajá ¿Tienes vértigo? Quizá Sí Estás subiendo a las montañas hace un rato Y encima de un faro y demás Oh, es una buena caída ¿Estás bien? Oh, joder Tú puedes Ojos al frente No mires abajo Lo tengo Todo bien ¿Seguro? No debí mirar Abajo solo hay agua Puedes nadar Además, el puente parece defiar Creo Vamos Te ayudaré Ya está Mira ¿Va todo bien? No voy a mirar No mires abajo Sí ¿Ves? No ha sido tanto Gracias Siempre has sabido cómo sacarme de un bache Deberíamos alcanzar al señor Dometa ¿Dónde están todos? Lo siento, son gente de ciudad Vamos, estamos desperdiciando el día Lea, ya no sale Lea, ya no sale Madre mía Señor Dometa Este lugar es magnífico Sí Aprovecharemos el fin de semana Hola ¿Quién serás? ¿Qué haces? He visto a una niña Arriba Quizá era tu única fan Y se ha ido para siempre Eres una capulla Aquí todo es muy frágil Tengan cuidado Dios, esto es magnífico Vaya Mira esto Es impresionante Esto es intenso Les importaría firmar en el mostrador Por favor Oye, esto no es todo Seguro que el resto estará al caer Me aseguraré de que les llegue a sus habitaciones El baúl de Kate los ha retrasado Eryn, ¿el tabaco? La mochila azul Acomódense y los veré a la hora de la cena A las ocho Señor Dometa, no puedo agradecérselo lo suficiente Es realmente fantástico Ya os dije que era un buen plan ¿No? Ja Os lo dije Ahí están los marcos aquellos Que tenía el tío en la casa Ese es el contador de gente que llevan Es posible, ¿eh? Porque era doscientos y pico muertes lo que tenía el otro Ah, ahí estás Ocupado 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 Te has pasado el día afuera Y me has dejado aquí preocupada Todo el día afuera Y sin saber nada de ti Esto es... Lo siento Qué asustadiza Madre mía Creo que me he hecho pis ¿No me has oído llegar? Estaba... Creo que no estamos solas aquí Kate vio a una niña Mirándonos desde una ventana La he visto A una niña El señor Dometa tendrá familia Empleados Amigos ¿Quién sabe? Dicho esto Este sitio me da escalofríos Es... Es... Muy peculiar ¿Tú... ¿Cantabas? Ah... Es mi canción para cuando estoy asustada No tengas miedo con esta canción Cántala y al miedo dirás adiós No funciona bien Supongo 181 A la vuelta Creo 183 Es la mía Vale Vale Suerte No te pierdas Dame un grito si me necesitas Gracias 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 Perfecto No hay que asustarse De hecho... Oye ¿Sí? ¿Por qué no te quedas Y luego te ayuda a buscar tu habitación? Este sitio hace que quiera estar acompañada todo el rato Sí Gracias Seguramente me perderé Solo un pasillo ¿Eh? Pues aquí estamos Bueno Es... ¿Cómo da? Acogedora suena bien Si compartimos habitación otra vez, nos casaremos Hablas en sueños No sé si te lo he dicho Claro ¿Y qué dije? Eran un montón de palabrotas sin ningún sentido Oh No dormía Estaba leyendo las redes sociales de Kate Ah Vaya zorra Vale, no me odies Pero ha sido muy amable conmigo O sea, creo que lo de Mark la ha afectado más de lo que aparente Mientes Es un robot ¿Dónde está el baño? Disculpa A la antigua usan... ¡Qué asco! ¿Y si tengo que mear de madrugada y acabo viendo a Charlie cagando? Supongo que no hay minibar tampoco Vaya, antes lo dices ¿Qué es eso? Vino Listilla Creo que si empezamos a beber, Charlie se enterará Y me echará la bronca y me hará volver a sentir fatal Ya Se le da bien Pero es tiempo libre Hasta que rodemos Si bebemos será peor No digo que bebamos como piojos antes de currar ¿Pero qué estás haciendo? Tengo sed Y los nervios te ponen mona ¿Yo? ¿Mona? ¿Crees que soy mona? Ah Tengo cacao, si no te importa compartirlo Gracias, pero puedo encontrar el mío ¿Dónde está? Está al fondo contra la pared ¿Lo ves? ¿Estás bien? Mierda ¿Quieres asustarme? No Te pengas porque funciona ¿Qué es esto de la vista de cacao? Ah, tiene asma Seguro que estás bien Porque Bueno Que te asustara No habrá ayudado, ¿no? No Pero en serio No es culpa tuya Es solo que Me gusta fingir que no es importante ¿Sabes? No quiero andar dependiendo de un inhalador Intento No está en ese reloj Pero El polvo y las alergias Y Solo debo tener más cuidado ¿Seguro? Claro Seguro Bueno Sí Mona Vas a probarlo Y ahora estás envenenada No es tan malo ¿No estás mintiendo? Es fuerte Buena cosecha Sí Noto Un retrogusto de roble Con notas cítricas Y diría que una buena dosis de calcetines sudados y mozos Ay, joder Te odio Eres una mentirosa Perdón El vino es malo Eso era mentira ¿Ah, sí? Ajá Perdón Lo que dije antes No quería incomodarte Yo Sí Es solo que Trabajamos juntas Y Charlie siempre me está agobiando con lo de ser más profesional Y Entiendo No, o sea No digo que No lo aprecie Erin O que no piense que tú eres mona también Es solo que Vamos a hacer Es la cobra Oh Ay, Dios Lo siento Es que No Está bien Pensaba que Soy idiota Yo Pensaba que Coqueteaba un poco No me puedo creer lo que he hecho Pude cambiar el rumbo O de la historia ¿Quién? ¿Quién hay ahí? ¿Pasándotelo bien como un pervertido? Lo siento ¿He interrumpido algo? Solo hablábamos de trabajo Nos preocupa que la red eléctrica no aguante Me da igual lo que estáis haciendo ¿Qué hacías ahí? No encuentro mi habitación Y necesito un puto cigarrillo Estas formas raras Son números Hacia arriba Y hacia abajo En orden Gracias Acabo de venir de allí Dadme diez minutos Y empezamos con el borrador de la primera toma Hay tiempo de sobra ¿Planificamos tras la cena? Quiero descansar Tras la caminata hasta aquí Quiero rodar después de la cena Diez minutos Vale Bajaremos en un rato Erin He mirado en mi mochila azul No hay cigarrillos Pues lo dejé ahí Muéstramelo A lo mejor uno de los dos es daltónico Y no sabe lo que es una mochila azul ¿Hablamos luego? Ah, claro Sí Quizá luego después del rodaje Suerte con las habitaciones Ellos llevan las ofrendas a ¿A dónde coño van? ¿A dónde coño van? ¿Y? Busco... Kate Quería que te diera esto Muros abajo Cómo navegar el laberinto de la ansiedad ¿Es una puta broma? Pensaba que te ayudaría con el estrés Pues la verdad es que no No estoy estresado ¿Vale? ¿Tú me ves estresado, joder? No era una pregunta Las tarjetas han quedado bien Ah, sí El diseño En relieve marca la diferencia A los viejos os encantan esas tarjetas Veteranos A los veteranos También es de gramaje alto También es de gramaje alto Con el logotipo laminado Joder Tendría que haberle dado uno al señor Ornumet ¿Lo encontraste? No, no Juro que lo puse aquí No lo entiendo Dios Mira la otra mochila ¿No lo has hecho aún? Tú mira He bastante idea sonar el personaje este Solo es ropa Y... Es una orden de desalojo Del... Estudio Pagué el alquiler del estudio En la cuenta equivocada Y me devolvieron el cheque Solo tengo que... Está bien ¿Quieres decir que no me preocupe? Preocúpate de encontrar el maldito tabaco No está, Charlie ¿No está? ¿Y ya? ¿Crees que alguien lo ha cogido? No No lo... La verdad Me imagino a Kate haciéndolo O a Jamie Lo siento Está bien Sigamos buscando y ya Este sitio es inmenso Tiene que haber tabaco por algún sitio ¿Tanto lo necesitas? Había un bar en el vestíbulo Ahí seguro que encuentras tabaco, ¿no? Bueno Técnicamente no es legal fumar en bares Así que... Vamos Vayamos a ver Si lo encuentras primero Te perdonaré, ¿vale? No entiendo Hay muchos fallos, ¿eh? Se ha acelerado la imagen El audio no iba bien Lo voy a dejar aquí En esta parte ¿Vale? Ya continuaremos Con la historia Pero este personaje El Charlie En el momento que me ofrezca La oportunidad de Salocar y el asesino Yo creo que no voy a mover Ni un dedo No aporte ningún botón Nos vemos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!